Bueno, pues esto es el área de autocaravanas de Antequera. Como estáis viendo, está ahora mismo llena. Ahora os voy a dar más datos, pero primero os voy a enseñar los servicios que están aquí fuera, como podéis ver. Tiene una rampa de vaciado de aguas grises que no está mal, aunque podría ser mejor porque esta parte de aquí me da la impresión de que aquí la rampa, el agua sí que cae ahí, ahí a la rejilla, pero esta parte de aquí a veces parece como que se escapa hacia allá. Como veis, está el agua ahí, ¿veis? Entonces el tema de aguas grises regular, aunque también se puede descargar aquí, por lo que estoy viendo, si la metéis del culo o de frente incluso. Luego tenemos aquí el llenado de aguas limpias, que entiendo que es aquí. Para limpiar el poti, entiendo. Y faltaría el vaciado del poti. Tengo dudas, no os creáis que estoy muy al día porque acabo de llegar. Aquí veo que hay otro grifo. Vale, me he equivocado. Aquí están las aguas negras. En esta trampilla, entiendo. No pone nada. Normalmente ponen WC, aunque creo que lo ponía antes. Y aquí sería para limpiar el poti, ¿vale? Me parece más correcto porque no es normal utilizar el mismo grifo para limpiar el poti que para llenar aguas limpias, ¿vale? Entonces aquí tendríamos lo que es el tema del poti. Aguas negras, aguas grises y aguas limpias. Respecto al área en sí, bueno, ya veis que está un poquito inclinada aquí hacia abajo. Pero nada, nada que no se pueda solucionar poniendo un par de calzos. Dicen que he leído comentarios de que, claro, se colocan muchas veces coches aquí a este lado e impiden que podamos maniobrar correctamente. Hoy, por ejemplo, no hay muchos coches, pero a lo mejor en otra ocasión se da. Como veis está totalmente llena. También he leído comentarios de gente que dice que la gente que tiene aquí antequera autocaravana la deja aquí permanentemente todo el año y, bueno, no me parece justo porque donde nosotros la hemos aparcado, que es una calle un poquito más abajo, la podrían dejar ellos sin problema y no obstaculizarían a la gente que queremos hacer un fin de semana aquí en Antequera. Porque más de uno habrá llegado, está lleno y se ha marchado, casi seguro. Bueno, ya la estáis viendo el área, tampoco tiene mucho más que ver. Os dejaré en la edición cuántas plazas hay, porque no me voy a poner a contarlas ahora. Y nada, como os digo, como está llena, nosotros nos hemos ido un poquito más abajo, en la calle un poquito más abajo, nos hemos metido a la derecha. Y allí hay unas puertas autocaravanas, estamos allí de lujo. Supongo que no habrá ningún problema. Ya os comentaré mañana si hemos dormido tranquilos o no. Está justo delante de aquí de los juzgados. Y he leído que la policía local estaba también por aquí cerca. A lo mejor queda detrás, no sé. Como os decía, nosotros hemos decidido aparcar fuera del área de autocaravanas. Bueno, no es que hayamos decidido, es que no nos quedaba otra, porque está llena. El área de autocaravanas está allá adelante como a unos 100 metros, a la derecha. Y aquí, en esta calle un poquito más abajo, a la entrada de Antequera. Como veis, en estas calles conindantes hay autocaravanas aparcadas. Y nosotros hemos decidido aparcar en esta calle. Estaba muy cerquita del área. El área está allá al lado. Y hemos aparcado aquí. Bueno, a ver si el viento me permite grabar, porque hace bastante viento y lo mismo no me escucháis. Como os decía, se me acabó la batería hace un momento, así que tenía que cambiarla. Nada, hemos aparcado en esta calle. Como veis, estamos unos cuantos aquí. En principio aquí pasaremos noche y mañana os comento qué tal ha ido la cosa. Parece una calle tranquila, no creo que haya problemas. Y nada, eso en principio sería todo aquí en el área de autocaravanas de Antequera. Ahora vamos a ir a visitar la ciudad. Y ya sabéis, en este canal tenéis contenidos no solo de áreas de autocaravanas. Tenéis contenidos de ciudades, de pueblos, de rutas de sentenismo. Así que que sepáis que también vais a poder ver el vídeo de la ciudad de Antequera. Se me olvidaba. También he visto comentarios de gente que dice que, claro, es un área muy ruidosa porque tiene la calle aquí mismo. Esta es una de las calles principales que entran al pueblo de Antequera, con lo cual pues el tráfico y tal siempre molesta un poco a la hora de dormir. Hay gente que no se ha quedado aquí hace noche, que he oído que, como veis, el ruido de los coches, se han ido a... Mira, estoy viendo que también han aparcado aquí. Aquí arriba habría como tres o cuatro autocaravanas también y campers. Están en la zona del castillo, no sé, no os puedo decir porque todavía han visitado la ciudad, pero bueno, dicen que ahí también se duerme más tranquilo, no sé. Pues otra opción que tenéis para aparcar y pernoctar aquí en Antequera, aparte del área de autocaravanas que os he mostrado y si estuviera llena, pues la calle alternativa que os dije. Aquí en Antequera vais a encontrar muchos sitios, ¿vale? Son bastante amigables con las autocaravanas. Pues tenéis este otro, digamos, sitio que le llaman Parking Camper. Lo podéis buscar así y ahora os lo voy a mostrar. Además, las vistas que tiene del castillo o del Alcazaba son impresionantes, ¿vale? Bueno, pues como os decía, aquí tenéis un sitio estupendo para aparcar y pernoctar con vuestras autocaravanas. Está al ladito mismo del pueblo. De hecho, tenemos Alcazaba ahí detrás de esa autocaravana que tenéis ahí. Y mirad, es un sitio estupendo de tierra, tenéis césped, hay árboles. No sé cómo estará de iluminado por la noche porque es la primera vez que vamos a hacer noche, pero bueno, aquí en el borde de la carretera hay farolas. Y como veis, hay autocaravanas bastante grandes. El sitio está espectacular. Aquí no hay servicios. En todo caso, si tuvierais necesidad de usar servicios, pues os vais a la autocaravana, que está ya al ladito del pueblo, llenáis, vaciáis o lo que sea y volvéis aquí. Bueno, pues espero que os sea de utilidad. Bueno, por lo dicho, aquí tenéis el área de autocaravanas de Antequera. Espero que os haya sido de utilidad. Si es así, ya sabéis, dejad un like, que no cuesta nada, suscribiros, activad la campanita para recibir avisos de nuevos contenidos. Disfrutad cada día como si fuera el último, que esto no es un ensayo. Y nos vemos en próximas áreas. ¡Suscríbete al canal!